No, no, no Yes, I've been black But when I come back No, no, no No, no, no Pues nada, aquí andamos con nuestro invitado de hoy, Agustín Puerta En un farol de verano, un farol atípico Un farol que no es el programa al uso que están ustedes acostumbrados Con cinco historias y tienen que averiguar cuál es la falsa Sino que simplemente estamos recordando con Agustín algunas de las historias que se han contado aquí Entre ellas sus famosas anécdotas ¿Verdad Agustín? Digo Agustín está encantado en la tele, ha disfrutado muchísimo ¿Te ha gustado o te ha gustado el plato? Nunca me he visto una cosa así Unos plato fantásticos, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bueno, muy bien ordenado todo Y la maquilladora no te ha gustado? No, la maquilladora está... Prácticamente nada, ¿no? Para darle besito por todos lados ¿Eh? Muchos besitos Besitos porque tú mucho cariño y nada más Cariño nada más Claro, ya eso quedó claro en la primera parte del programa Cariño, siempre cariño ¿Eh? Y en el semáforo, ¿esto qué es mejor que el semáforo o qué? El semáforo me gustaba una cierta... había... había tres... Porque tú has estado ya en otros platós, pero como este no, ¿no? No, no... En Madrid es la primera cadena, sí, hombre ¿Cómo va a ser mejor que esto, no, hombre? ¿La cadena de televisión española? Sí, hombre ¿Cómo va a ser mejor que esto si eso tiene una televisión ahí de chichimón y eso, no? No sé qué alpañar de esto, pero aquello también era bueno Ah, que también era bueno Aquello era bueno también Claro, porque esto es mucho mejor, vamos Había arriba cuatro cámaras, allá abajo otras cuatro Pues lo contabas que hay aquí Aquí hay catorce cámaras Andajú, estoy bien Catorce, mucho más que allí, hombre Todo está bueno Siempre Bueno, yo, con lo que he contado allí Pero bueno, claro Pero vamos, que estaba... No has visto nada más que el plató este, pero aquí hay... Todo esto está todo lleno de... Salía la muchacha, hola, ¿qué tal? Todo eso, ¿no? Conseñando todo Sí Más que el taparrabo nada más que tenía Aquí no, no Ahora, era... Muñeca toda Toda escogida, acuarmeón Sí Y la que estaba... ¿Y tú qué? ¿Tú cómo? ¿Ya la habías puesto a las mujeres? Yo viendo... Veo y callar Sí Y la que estaba allí de... En el P2, la que mandaba que tenía aquí los cascos Sí Aquí no se me da ¡Bum! Y se va la cortina Para que nosotros, digo... Somos artistas... Claro Igual que ellos, ¿no? A confraternizar con los... A participar, ¿no? Claro No, no, no Aquí no se me da ¡Bum! Y se va la cortina Ya lo dejaba dos cortados Aquí no, ahora yo te voy a enseñar el ballet de Onda Cádiz Y lleva tú las niñas que hay ¿Tú no las has visto las niñas del ballet de Onda Cádiz? No Ahora la vamos a ir a ver Cosa buena Vamos, tú lo verás Bueno Bueno, vamos a hacer una cosita, Ustín Vamos a ponerte una historia de las que ya se han contado aquí Relacionada con lo que te gusta a ti tanto, con la pesca Venga Del faro de las puercas ¿Sabe por qué se llama el faro de las puercas? Porque allí había muchos cocinos Muchos cocinos, ¿no? Claro El faro de las puercas Ahí tiraban toda la comida y todo Y todo Pero eso está muy lejos, hombre Como va a llegar allí Bueno, yo creo que... Espérate, vamos a ver que nos la cuenten Calixto y Sergio mejor Bueno, a ver Porque, ¿sabes cómo? Ellos lo saben mejor porque ellos estuvieron allí Bueno, ¿eh? Vamos a ver, venga Ay, Juan Estamos en uno de los balcones a la bahía Estamos en uno de los rincones más evocadores de Cádiz La Alameda Qué bonita la Alameda, ¿eh? Esta parte de la Alameda, concretamente, Sergio Es absolutamente cierto Te lo digo como... Dato Como un dato Esta parte de la Alameda está considerada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad ¿Qué me dices? Sí, señor Es absolutamente cierto Como decía Juan Carlos Aragón Y un mojón para los humanos Cádiz de Cádiz y Nama Y es patrimonio del Galita Pues este balcón Este balcón impresionante Y sus alrededores son... Están en el catálogo de la UNESCO como... Espectaculares, ¿eh? Como patrimonio de la humanidad Espectaculares Además, fíjate qué vista Qué puesta de sol, ¿eh? Los barcos pesqueros que se abren a la mar A capturar Y el navío militar También Allí vemos el príncipe de Asturias con un par de fragatas flanqueándolo Y el faro de las puercas ¿Faro de las puercas? Sí ¿Tú sabes por qué el faro de las puercas se llama faro de las puercas? Yo te voy a decir lo que yo tengo entendido Sí Que es que en esta... Esto no siempre ha estado así Porque ahora mismo es exiguo Pero antes formaba parte de un conjunto de islas e islotes Que se juntaban con, digamos, el terreno de la propia ciudad de Cádiz Y creo que encalló un barco Que traía, bueno, un cargamento de cerdos Y encalló allí Bueno, parte de la historia es verdad Es decir, la línea de costa no es como la conocemos ahora Ha menguado mucho y queda solo un reducto ahí, un pequeño islote Pero antiguamente el islote era mucho más amplio Mucho más... Lo que pasa es que Cádiz, que tiene un clima de lo más benigno Estupendo, ¿verdad? Lo cierto es que al ser puerto de entrada De un montón de barcos y de productos También se convirtió en el lugar de entrada De un montón de enfermedades De un montón de epidemias Fiebre amarilla, peste negra, bueno, enfermedades de todos los colores Incluida la sarna Y es que en Cádiz se declaró una epidemia de sarna en el siglo XVIII El foco de esta epidemia se localizó en la calle Pasquín Donde vivía una viuda con sus dos hijas Se dedicaban a la mendicidad Porque no había prácticamente asistencia social Y acumulaban un montón de porquería Lo que hoy llamamos síndrome de diógenes Un montón de basura En Japón pasa actualmente, se llama Ikikomori ¿Qué dices? Ikikomori Ikiko muere Ikikomori Se llama Ikikomori, es lo mismo que el síndrome de diógenes Ah, pues fíjate tú El caso es que esta gente localizaron el foco en la calle Pasquín Y cogieron a estas tres mujeres A las tres puercas Y se las llevaron hasta el islote Para que pasaran allí la cuarentena Hombre, el abastecimiento no lo dejaron de la mano de Dios Ni mucho menos El abastecimiento estaba garantizado La Real Escuela de Cirugía de la Armada Germen, de la actual Facultad de Medicina de España Que es la, perdón, de Medicina de Cádiz Que es la más antigua de España Se encargó de aprovisionarlas y de tratarlas O sea, pasaron allí los cuarentena días Y se salvaron ¿Y las dejaron allí? No, después volvieron a Cádiz Curaron allí las llagas con el yodo del mar Se curaron las llagas Los picores Porque de vez en cuando tienen unos picores muy graves Y entonces uno ve que ya el picor les pasó Pues regresaron a Cádiz Desapareció la epidemia Pero quedó como recuerdo para el pueblo El faro de las puercas En recuerdo de aquellas tres mujeres Que provocaron aquel brote de sarna en la ciudad de Cádiz ¿Cómo te ha quedado? ¿Qué? ¿Es verdad o no eso? Es que es verdad Para las puercas mucho cocinó Pero no era de las puercas de Pasquino No, el Pasquino que había muchos rateros Muchos rateros, sí Pero eso era antes, ahora no Era antes, hombre, claro Había muchas rascas Sí Porque tenía que robar Pero no había otra cosa Sí Es verdad Entonces tú esta historia ¿Tú te la hubieras creído o no? Esta historia me la creo Te la crees, ¿no? Hombre, claro que sí Porque yo tenía Esta suave también Cállate allí también Claro Esta sí me la creo Pues nuestra invitada de ese día Cuando se la pusimos Fue Cristina Que era enóloga ¿Tú sabes lo que es una enóloga? No Que le gusta No, que estudia el vino Ah, que estudia el vino Estudia el vino Cómo se produce Pues ella no se la creyó Ella no se la creyó Dio que era mentira Esa era verdad Eso es verdad Lo de las puercas que dejaron allí Unas puercas metías Sí, señor Con sarna Con sarna y todo Y allí se curó Es verdad Con el yodo de la mano Sí Sí, señor Pero esta gente cuenta Mucha historia de romano ¿Tú esas de las creyó o no? Esta gente no ha visto Un romano ni en el mapa ¿Cómo van a saber eso, no? Ah, romano nada ¿Tú de romano Las que salen de romano Te las creyó o no? Yo tampoco Yo veo que hay Un beso de romano Será romano Según dice Los ecologistas Sí Pero yo Yo no creo nada en eso Porque ¿Quién estaba allí o qué? Eso ¿Quién estaba allí? En aquella época ¿Quién estaba allí? ¿Quién? ¿Quién era romano? Claro Y los fenicios tampoco, ¿no? Los fenicios nada Los fenicios vinieron aquí Y cuando vino el levante Se quitaba del medio No quería el levante ningún Con el viento Se fue aquí Entonces aquí en Cádiz Que ha habido toda la vida Gaditano, ¿no? Aquí gaditano todo Pero romano nunca, ¿no? Romano aquí nada Muchos cristianos, sí Ahora romano aquí no ¿Y moro? Moro, sí Bueno, ahora hay más moro que antes Pero ¿Tú cómo sabías Si había moro en aquella época? Los moros cuando es pronto ¿Por qué lo sabes? Porque, claro Cuando saltó el movimiento Los moros Ah, tú dices la guardia de Franco Pero eso no me refiero Con la azotea Tirando tiros y todo Tomando la cabeza Y así Pero eso es Lo has vivido tú entonces Claro, claro Ya, ya, ya Tú sabes Lo que has vivido tú ¿Qué escondés? Lo antiguo eso no No te crees Lo antiguo Yo te cuento Desde que nací Hasta la fecha Tengo 71 años Yo te cuento De todo De aquí para acá De aquí para acá Claro Ya, ya, ya Pues nada Esta era mentira Eustín Siento decirte Esta mentira Esta de las puercas Era mentira Esta es verdad La única que es mentira Dices tú que es verdad Y todo lo demás Dices que es mentira Que quedamos Pero digo yo Que es verdad Pero tú las conociste A las tres puercas De Paquín Yo no conocía A las puercas De Paquín Entonces Pero según dice La neta de alta A mí no A mí no me da copa Bueno, vamos a ver Vamos a ver si ponemos otra historia Eustín A ver qué te parece Vamos a ver ¿Vale? Venga ¿Qué te tiene que ver con las cañahillas? Las cañahillas La de los pinchos No es cañahillas La cañahillas Es verdad Es la caleta Que yo la cogí Las que son redonditas Sí Esa Es que dice caracolas Esto es cañahillas puro La azul Esa que tiene el bicho Mátula Claro Esa es la cañahilla No será al revés Agustín No, no, no La cañahilla Es la de los pinchos La caballa A A A Al tonino Le llama tonino Y el tonino Es la caballa de verdad Esto está todo el mundo equivocado El tonino es la caballa de verdad El tonino es la grande Es una especie grande Que tiene el listazo Pero ese tonino es otra especie La caballa es más chiquitita Y el tonino es más seco Más grande El tonino tiene La cara muy chica Sí Y la caballa tiene un poquito más grande Que no es caballa Ese es el tonino Que el liazo tiene tu No No Todo el mundo está equivocado Todo el mundo me lo Que es como el diccionario Es Bueno De las especies De las especies Y que le hay Que cual libro Todo esto Que se vende ahí en Cádiz Que son caballa o tonino Las caballa Te van a dar a la grande En la plaza No importa El tonino No, no A mi que me importa El tonino De toda la vida El grande Me importa un pledo Pero La caballa Es el tonino Es al revés La caballa Es el tonino La cañahilla Es la caracola La caracola Es la cañahilla Y el congrio El congrio Es un congrio El congrio De comer Yo de comer Yo digo ya La tapita De comer De comer De comer buena buena Congrio Mejor que la cae la morena En blanco En adobo Tiene muchas pinas Aparte de la cola No, no De la ombligada Para abajo De la ombligada Para abajo Fuera Estrujarla La amarra Y con un trapo Estirrela Para abajo Entonces las pinas Se van Entonces desde aquí Para abajo Las pinas se van Le corta De la ombligada Para abajo Ya sacamos Además esto es carne Es carne blanca 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 Buenísimo Pero en amarillo ¿Tú cocinas o poco? Yo cocino mucho Pero me han dicho Que tú no me has que comer Las pizzas con heladas ¿Qué has comido hoy? Yo no quiero ver Tapa la cachonda ¿Cómo se hace? Tapa en verde ¿Cómo es? Pimiento, cebolla Tomate Los ajos ¿Eh? Supartilla de crenzo Acente de oliva ¿Cómo se llama eso? La papa Papa a la coche ambrosa A la coche ambrosa Tapa en verbena ¿Qué le dices? Sí Están muy buenas Yo me las truco Y vamos a recorrer Están muy buenas Sí, ¿por qué las truco A tú, Agustín? Pues yo tengo dientes En trameón ¿Claro? Ya, ya, ya Que me quemo Con una lágrima Pero vamos Que tú comes de todo ¿Eh, Agustín? De todo Que te he visto yo De todo Como una lima Ayer me comí yo Un montadito de jamón En caso de 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 Alfonso En el cañón 2 Sí Pero ese El damas de huevo Ese Ese jamón que ponen allí Me han dicho que es regular, ¿no? Que va a ser de teyota puro Sí, es bueno Claro, el negro Yo sé No va a ser bueno Yo sé distinguir Tú sabes dónde está el jamón bueno El bueno Pero para ahí no te lo Y Agustín no te lo obstruja Con el tenedorcito Eso no Eso no, yo lo pa' dentro A pespuntas va pa' dentro A pespuntito Y pum 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 Y yo tengo que comerlo como todo Pum 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 Y ya está, ¿no? Pum 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 pa' dentro todo Y después Mi cervecita y la mano con ella Sí, para esponjarlo, ¿no? Exactamente Es muy bueno Vale, vale El pan sale hasta calentito Sí Más bueno El pan crujiente Cuesta más trabajito, ¿no, Agustín? No importa Yo lo he hecho Y está bueno Una vez que le echan un poquito aceite También al pan Y ya te pones el jamón Que lo suaviza, ¿no? Un poquito tres en uno Ah, ya ¿No? Profe, pues divino Vale, vale Bueno, pues ya saben ustedes Cañón 2 Buen jamón, ¿no? Bueno Vale, pues Garantizado Vamos a escuchar Alguna historieta, ¿no? Venga, dale Venga, vamos a ver De dónde viene Lo de la dichosa Cañella Adelante Estamos aquí En la sala Fenicia Del Museo de Cali En la Plaza de Minas Ante los dos sarcos O contropoyes Más importantes Del mundo Se puede decir Los fenicios Eran unos personajes Que eran exquisitos Porque se dedicaban A toda la febrería Tenían un gusto Muy bueno O sea, todo Adorno Lo que ahora mismo Es la bisetería clásica Y Nosotros Pues Los voluntarios De aquí Del museo Nos dedicamos A enseñar A grupos Ya concertados Y todo El museo entero Entre ellos Pues Los fenicios Como lógico Podemos ver Una muestra De estas piezas Tan importantes Fenicia Hechas En oro Que no tienen Nada que desmerecer A toda la joyería Actual Vemos aquí Estos pendientes Estos aretes Que son fríbulas Para conocer La plúnica El pelo Y cosas Aquí vemos Unos collares También Hechos De bolas De oro O sea Engarzada Con una piedra Que se llama Cornalina Y los fenicios Como persona Que dije antes De un gusto Bastante exquisito Pues Inventaron Lo descubrieron Un tinte Un colorito Un color Que era La púrpura La púrpura La sacaban De este Caracol Que nosotros Lo conocemos Mucho aquí en Cádiz Que es la caña Ella El murex En sus nombres Científicos Entonces Para hacer Un poquito De extracto De tinte De eso Necesitaban Pues cocer Por cerca De 30.000 Caracoles Era una barbaridad Entonces Que se supone Que exacto La púrpura Era carísima Y era Como Moneda de cambio De trueque Y ellos Lo llevaban Dentro de su comercio La púrpura Como Como Vamos Como moneda Actual Para poder Cambiar Sus cosas ¿Qué pasa Con esta púrpura? Pues La púrpura Era Un líquido Como digo yo Sacaba del extracto Donde tenía una tela Y con el sol Se volvía rojo Y cuando llegaba Al tono Que ellos querían De púrpura Eso le echaban Tumbo de limón Y se quedaba Ya fijado Como si fuera Fijado En la fotografía Pues esto Los fenicios Aquí en Cádiz Pues lo Comerciaron mucho Con las demás cosas Que ellos Ellos tenían Esta historia De la caña Ella Ustedes se la pueden creer O no se la pueden creer Así lo contamos Nosotros A todo el público Porque hay Indicios De que esto fue así Usted perdone Eso no era la caña ella Eso no era una caña ella ¿No? No señor Ay Agustín Yo de verdad Eso Lo ponga así hombre Con las caña ellas No de verdad Pero como lo vas a una caña ella Yo discurso con cualquiera Además un caletero Que lo diga Un caletero Cualquiera Que le ponga una caña ella Como tenga pincho No es caña ella Nada Esa es la caracola Y la caña ella Es la caña ella La caracola Vamos a hablar Para que cambie En todos los libros Que hay Porque en todos los libros Viene mal En todos los libros Que hemos mirado nosotros Viene mal Vamos a hablar Caña ella Caña ella Caña ella Esa No la caracola Vamos a hablarlo Para que lo cambien Porque está mal En todos los libros En todos los libros Que yo he visto En todos están mal La caña ella es esa La caracola Que decimos nosotros Esa es la caña ella Es verdad La buena Exacto Y lo de El color púrpura Que se saca de ahí De 30.000 30.000 Caracolas De esos de pincho Verde Dice que se cuecen 30.000 caracolas Y de ahí se saca Una mijita De tinte Púrpura Flor rojo ¿Eso tú la has conocido? Eso no la habrás conocido Tú No me imagino Bueno La caracola La grande La caracola grande No Yo digo Las caña ella De las caña ella Las caña ella Tiene un nervio Esa 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 que hace daño Un nervio Que le llega De arriba Hasta abajo Esto Hay que quitarla A la caña ella O a la caracola A la caracola Que es la caña ella Que es la caña ella Hay que quitarle Eso Y si no Es dañino Pero yo me he hartado De caracolas Caña ella De esas ¿Y tú no la has quitado Una de esas? Yo no le quito nada Eso va a topar Yo le quito la tapaderita Nada más Claro Se me queda pegar el paladar Y no me gusta La conchita que tiene Algo primero Tapadera 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 se la quito Pero lo demás Va para adentro Hasta el final Pero hay mucha Que tiene Un filito así Un filito Que le llega Hasta Hasta la caca Sí Le llega Eso hay que quitarse Aquí no se puede decir caca Que los bispaos Tú sabes que No tuvimos nada Con lo del coco guagua Ese es tuyo Claro Eso no decía nada Que me decía eso Eso no decía nada Si era El bispero de De carnaval No, de carnaval no De carnaval no De Semana Santa De Nochebuena La Zambomba Ah, vale, vale Con guagua O Eseba, Zambomba Tú sabes que estuvimos Tú conociste Una persona relacionada Con Algo y Palo Ahí estaba En el Cañón 2 En el Cañón 2 ¿Y qué pasó? Y le digo ¿Por qué no pongo Eso? Si eso no dice nada Hombre Por favor ¿Sabes cómo está La censura hoy día? Ya, ya Antes había más Antes había más, ¿no? Antes te tachaba Una cosita así Ya te tachaba Y ya no podía cantar En el carnaval Los cuples Una cosita así Y de ahí dicen Que viene la gracia Del carnaval Decir las cosas Claro Pero sin decirlas Sin decirlas Sí Y no como ahora ¿Verdad? Dale a entender Y no decirlas Y no decirlas Claro Y ahora no Ahora es Uno dice Y el otro dice A ver si me entiende Lo ha dado a decir Pero no lo dice Y no como el poco guagua Que me decía Y no decía nada Y no decía nada Pero vamos que Se entendía bastante bien Pero no se decía nada Ya El otro día Venía A la caneta Fue a Mariscar Y dice que Dio una cosa La madre negra Muy alargada Esto que Negra muy alargada No se llevó Que estos pesos No se llevó Cuando yo que el besito Echaba agua Por el campo Lo pisaba Hacia Echaba agua Claro ¿Eso a qué se refería En realidad? Eso le decía ¿Se puede decir? Sí El carao de la más El carao de la más Sí Eso es lo que se llama Es un marisco Pero ¿Cómo se llama también Ese marisco? Tetino de más ¿O? Tetino de más La holoturia ¿No? Bueno ¿Tú no la conoces por Oloturia? ¿No la has oído tú nunca? No Nada más que el pepino Tetino de la más Tetino de la más Ese se lo come ¿Qué qué? Los japoneses se lo come A ellos les gusta Se lo come A ellos les gusta Y más de uno Se come una cosa de esas Sea de la más O no sea de la más Más de uno Se ha comido una de esas Los japoneses Y los chinos Se lo come todo Vale Claro Por nada Agustín ¿No se comen los perros? Eso comete todo Por ahí Siete un perro Siete un perro Qué cosa más rara ¿Tú no te comería un perro? Jamás Con hambre Hombre Si no Si no lo veo No he comido yo gato Me lo han dado por Por liebre No Por conejo Y está bueno Tiene una carne blanca 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 Y sabe qué ha comido ¿Qué? Digo gato Dame más Hay más ahí Está bueno Y echa papa Y echa más papa Y dame pan Pues lo vamos de ahí Agustín Venga Se nos ha acabado el tiempo Sí ¿El qué? A ver Medición de realización ¿Qué? Bueno Entonces ¿Qué no? Eso que Vamos a despedir con el bolero de Rabel Nos vamos a despedir Y a nosotros Los dejamos Con Agustín Puerta Tocando un solo de El bolero de Rabel El bolero de Rabel Hasta otro día Música de llentos y instrumentos Ahí está Adelante Hasta otro día Música de lleno de Rabel Un aplauso.